Denuncia diputado Juan Manuel Fósil Pérez persecución de Infonavita Empresarios. Villahermosa, Tabasco, 5 de noviembre de 2012. El diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, denuncia prácticas abusivas de la dependencia federal poniendo en riesgo los empleos de miles de trabajadores, así como la estabilidad de los patrones para seguir en la formalidad. El diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, denunció que el Instituto de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, Infonavita, está cobrando una multa excesiva de 35% a los empresarios que pagan a destiempo, pero que sí están cumpliendo. Acusó que la institución congela las cuentas de las empresas con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria, lo cual pone en riesgo la estabilidad empresarial y los empleos generados. Calificó como un abuso de parte de esta institución, máxime cuando los empresarios están pagando, si bien no en la fecha convenida, pero no es porque no quieran sino porque la crisis económica es seria y difícil. El Infonavita está generando una serie de multas contra los empresarios y son muy altas porque están cerca del 35% sobre lo que no se pagó a tiempo, y está afectando la economía de las empresas y está poniendo en riesgo los empleos que esas empresas generen e inclusive que puedan seguir en la formalidad, sostuvo el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados. Juan Manuel Fósil Pérez afirmó que no pueden nuestras instituciones estar cobrando multas excesivas si están haciendo el esfuerzo por pagar. Y acota que cuando un dueño de negocio paga ahí se va parte de su capital porque se ponen al corriente con actualizaciones y recargos, no es posible que aunque se esté pagando, se multen a las empresas. Entonces hago un llamado a esta institución de que frene tanto atosigamiento contra las empresas, añadió el legislador federal preferido. La situación económica está en crisis, solo los que van de salida, que andan esperando sus aguinaldos y sus bonos, son los que posiblemente estén en la bonanza, pero las empresas en lo general tenemos problemas serios y debe haber una conciencia por parte de todas las instituciones de no estar multando ni poniendo en riesgo la viabilidad de las empresas. Y es que, por si fuera poco, mandan a congelar las cuentas a través de la Comisión Nacional Bancaria. Y así puedes deber 20 mil pesos, pero si tienes un millón en la cuenta eso te congelan, lo cual afecta a los empresarios de gran manera. Porque para descongelar la cuenta hay que pagar por fuera y es otro trámite de una semana o de 20 días. Son diversas empresas de todo el país y del estado de Tabasco las que están en esa situación, dependiendo si la empresa no pagó a tiempo. Ni el IMSS hace eso y eso que el Seguro Social tenía prácticas igualmente muy agresivas contra los contribuyentes, acotó.